A ti te canto solo a ti, bachata con inspiración A ti princesa linda de mi corazón Amada tu eres para mi Como ramito de azahar Manzana y palomita de mi palomar Amor intenso más ancho que el mar Porque tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me colman de bien Besos de ternura, besitos de miel Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión Falsa y perfume pa' mi corazón No, no, para mí no. ¿Estás grabando? Bien, esto es para Bianca. Estas son las palabras de Juanita Bianca. Bienvenido a este mundo. Yo soy Andrés y vas a ver este video y vas a entender todo lo que está pasando Porque vas a hablar español y inglés Y este es tu papá Mami, te amo mucho Te quiero mucho Es mi vida Dile lo que vas a decir ahorita Dile Ella sabe que eres mi reina, mi vida Voy a mi vida por ti Te amo Te amo Son como ceñitos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esta canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran...